Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una serie de curiosidades que les dejarán con la boca abierta. Así que prepárense para aprender cosas nuevas y sorprendentes. Empecemos. ¿Sabías que masticar chicle mientras cortas cebolla puede evitar las lágrimas? Así es, prueba esta técnica la próxima vez que cocines y dile adiós a los ojos llorosos. Los aguacates son deliciosos, pero ten cuidado si tienes aves como mascotas. Resulta que los aguacates son venenosos para ellas. Así que manténlos alejados de tus amigos emplumados. Vamos a hablar de Venus. Es el único planeta de nuestro sistema solar que gira en sentido de las agujas del reloj. Completa una vuelta alrededor del Sol en 225 días terrestres, pero su rotación sobre su eje dura 243 días. Curioso, ¿verdad? La famosa muñeca Barbie tiene nombre completo. Se llama Barbara Milleson Proverts, en honor a la hija de su creadora, Ruth Handler. En los nombres de los estados de Estados Unidos, falta una letra del alfabeto. ¿Sabes cuál es? La letra Q. Arizona tiene una Z y Texas una X, pero ningún estado tiene una Q en su nombre. Google Imágenes. Fue creado gracias a Jennifer Lopez. Después de que Jota lo usara, ese icónico vestido verde en los Grammy del año 2000, tanta gente buscó su look que Google decidió implementar la función de búsqueda de imágenes. Hablando de nuestros ojos, ¿sabías que parpadeamos más de 10 millones de veces al año? Vaya ejercicio para nuestros párpados. Los búhos son aves fascinantes. Son las únicas aves que pueden ver el color azul. Increíble, ¿no? Los topos son verdaderos excavadores. Un solo topo puede cavar un túnel de 100 metros en una sola noche. ¿Impresionante? Thomas Edison, el inventor de la bombilla, tenía miedo a la oscuridad. Este miedo podría haber sido una motivación adicional para su famosa invención. Las hojas de aloe vera están diseñadas para sobrevivir en climas secos. Tienen espinas en los bordes que les ayudan a retener el agua. Antes de los despertadores mecánicos, existían los despertadores humanos. Eran personas cuyo trabajo era despertar a los trabajadores para que llegaran a tiempo a sus fábricas. Los camellos pueden beber más de 100 litros de agua en una sola sesión. Esta capacidad les permite sobrevivir en condiciones extremas del desierto. El chocolate tiene un compuesto llamado feniletilamina, TEA. Esta sustancia puede inducir sensaciones similares a estar enamorado. El amor está en el chocolate. Intenta doblar un papel por la mitad más de 7 veces y verás que es imposible. Este es un reto curioso para probar en casa. Estornudar con los ojos abiertos es imposible. Nuestro cuerpo cierra automáticamente los ojos para protegerlos. El Gin Tonic se vendía en farmacias antiguamente porque se usaba para combatir la malaria gracias a sus propiedades medicinales. La Antártida contiene aproximadamente el 70% del agua fresca de nuestro planeta, un recurso esencial. Se estima que el 80% de las ciudades cognitivas de un bebé provienen de la herencia materna. Un gran agradecimiento a las madres. En Cuba y Corea del Norte no se puede comprar Coca-Cola, lo cual es bastante sorprendente en el mundo globalizado de hoy. Las hormigas nunca duermen. Debido a su vida subterránea, no tienen un ciclo de día y noche definido. El recorrido a pie más largo posible en el mundo es de 22.531 kilómetros, desde Rusia hasta Sudáfrica. Una verdadera aventura para los más valientes. En Urano, cada estación dura 21 años debido a la inclinación extrema de su eje. Un invierno interminable. El halcón peregrino puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora, siendo el ave más rápida del mundo. Los CDS fueron diseñados para almacenar 72 minutos de música, coincidiendo con la duración de la Novena Sinfonía de Beethoven. La nuez moscada contiene miristicina, un compuesto que puede tener efectos alucinógenos si se consume en grandes cantidades. No está de más explicar qué es la nuez moscada. Se trata de una valla roja, que cuando está madura suelta la semilla. Esta semilla es, propiamente, la nuez moscada y no el fruto en sí, que es la nuez. Al Areschadutempsperdu, de Marcel Prost, tiene aproximadamente 9.609.000 caracteres, convirtiéndolo en el libro más largo jamás escrito. Salvador Dalí diseñó el logotipo de Chupa Chups en 1969, aportando su estilo surrealista a la famosa marca de caramelos. Los flamencos doblan sus patas por el tobillo, no por la rodilla, un hecho curioso sobre estos elegantes pájaros. Hamburgo tiene la mayor cantidad de puentes en el mundo, con un total de 2.302, más que cualquier otra ciudad. Comer una manzana por la mañana es más efectivo para mantenerse despierto que tomar una taza de café. El silicio presente en la cerveza puede tener efectos beneficiosos, como combatir el Alzheimer. Los osos hormigueros pueden consumir hasta 35.000 hormigas al día, un verdadero festín para esta especie. El elefante es el único mamífero con cuatro rodillas y es el mamífero terrestre más pesado, lo que le impide saltar. La primera venta en internet fue una pizza de Pizza Hut en 1994. Según su cuenta de Twitter, el primer pedido fue una pizza de pepperoni. El sol es tan grande que en su interior cabrían aproximadamente 1.3 millones de planetas Tierra. Es difícil imaginar la escala de esta enorme estrella que nos da vida. En la antigua Roma, los gladiadores solían aplicarse la sangre de otros gladiadores caídos en las heridas, creyendo que tenía propiedades curativas y les daba fuerza. A Torre Eiffel puede crecer más de 15 centímetros en verano debido a la expansión térmica del metal. Así que, técnicamente, es más alta en los meses cálidos. El monte Everest crece aproximadamente 4 milímetros cada año debido a la tectónica de placas. Aunque es un cambio pequeño, significa que la montaña sigue creciendo lentamente. Los osos polares tienen la piel negra debajo de su espeso pelaje blanco. Este color les ayuda a absorber y retener el calor del sol en el frío ártico. La Estatua de la Libertad se balancea hasta 7,6 centímetros en cualquier dirección en vientos fuertes y su antorcha puede moverse hasta 12,7 centímetros. Esto permite que la estructura absorba la energía del viento sin romperse. El monte Torre en Canadá tiene la caída vertical más alta del mundo, con 1.250 metros. Si pudieras caer en línea recta desde la cima, caerías durante aproximadamente 16 segundos. Hay un hotel en Suecia hecho completamente de hielo y nieve. El ICE Hotel en Jukasharvi se reconstruye cada año con bloques de hielo del cercano río Torne, ofreciendo una experiencia única a sus huéspedes. En el mundo de los insectos, el grillotalpa es famoso por su canto extremadamente fuerte, que puede alcanzar los 100 decibeles, el equivalente al ruido de una motosierra. La práctica de saludar con un apretón de manos se originó en la antigua Grecia como una forma de mostrar que las manos estaban libres de armas. Los vikingos usaban cebolla para diagnosticar la gravedad de una herida abdominal. Si el olor de la cebolla podía ser detectado en el aliento del paciente, significaba que la herida era profunda y probablemente mortal. Y ahí lo tienes. Espero que hayas disfrutado de estos datos curiosos tanto como yo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Además, te comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan descubrir estos fascinantes hechos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.